Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, a veces, la simple atracción por una persona puede derivar en un fuerte sentimiento de amor. Recuerda que cuando alguien te gusta demasiado, puede ser muy difícil ocultarlo y esto incluso podría dejarte indefenso. Cuando eso ocurra, es importante tomar cartas en el asunto y decidir qué hacer al respecto. Hay cosas que debes considerar para no cometer errores con esa persona. Esto tiene que ver con cómo la piensas y cómo te comportas. Son cosas que si no consideras, pueden llevarte a cometer errores graves. Toma nota si te gusta. Muchas veces cometemos el error de dejarnos llevar de una manera impulsiva cuando una chica nos gusta. Cómo tratar a esa persona como si fuera el amor de nuestra vida y no tuviéramos otra oportunidad con otra persona o con esa persona en otro momento. Recuerda que ser impulsivo no es bueno en ninguna circunstancia, ya que puede ser indicio de desesperación. Además de que esa chica podría sacar provecho de ello y no darte nada a cambio o simplemente tratarte mal. Típico de muchos hombres, te gusta a alguien y no sabes qué hacer para que ella te voltee a ver. Y lo único que se te puede ocurrir es tratar de atraer su atención con actitudes tontas como alzar la voz, presumir o moverte exageradamente. Esto, por supuesto, se empeora si lo haces frente a amigos, luciéndote. Deja de querer llamar su atención. Recuerda que cuando alguien te gusta, puedes verla desde el otro lado de la habitación. Es por eso que si le gustas, ella te mirará sin necesidad de tanto esfuerzo. Sucede todo el tiempo. La miras y no puedes creer lo hermosa que está. Quedas literalmente idiotizado, volviéndola una diosa inocua perfecta. No importa lo hermosa que sea, es una mujer y un ser humano. Va al baño igual que tú y sus desperdicios son igual de grotescos que los tuyos. Tiene errores también, igual que tú. Y por ende, debes saber que el idealizar a cualquier persona es dañino, pues te niega a conocerla realmente. Y aunque te haga caso poco a poco, irás desencantándote. Si la idealizas, quizá descubras que nunca estuviste enamorado de ella. Lo mejor es que te des tiempo de conocerla. 4. Ocultar tus defectos. Muchas veces solemos pensar que tenemos defectos que realmente no existen o no siempre se pueden considerar defectos. Pero los volvemos enormes en el momento que conocemos a una mujer hermosa. Tratar con naturalidad nuestro defecto e incluso bromear sobre ellos frente a esa chica nos proyectará como personas seguras que no tienen miedo a mostrar sus debilidades. Hazlo con sentido del humor sin intentar despertar lástima. Algo que nos beneficiará al momento de entrar en confianza. Recuerda que lo mejor siempre es mostrarte tal cual. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!